General de Seguros, la empresa que le asegura y le hace ir tranquilamente seguro donde quiera que se encuentre con su nueva aplicación móvil. General de Seguros, cotice y compre sus pólizas, haga pagos en líneas de seguimiento a reclamos y mucho más. General de Seguros, tranquilamente seguro su aplicación móvil para que usted no pierda el contacto con su aseguradora favorita. General de Seguros, tranquilamente seguro. Vamos ahora con un resumen informativo en horas extras. Les tenemos aquí las siguientes noticias. El gobierno anuncia un aumento salarial para los bomberos. También serán sometidos a una reforma después de concluir la de la Policía Nacional. La Unión Nacional de Bomberos elige un nuevo presidente. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, anunció que desde que finalice la reforma policial, empezará la de los cuerpos de bomberos con un aumento de sueldos y otros beneficios. citó entre las ventajas mejor seguro médico, pensiones dignas y acciones para el bienestar suyo de sus familias. Vázquez reiteró su pesar por la muerte de los tres bomberos en La Vega, héroes que fallecieron para salvar la vida de otras personas y sus propiedades. Y dijo que muchos trabajan de manera honorífica, por lo que es necesario fortalecer esa vocación desde niño, como lo hace el general Luis S. Murdoch en San Francisco de Macorís, quien estaba presente en el acto. Pero esto nos alegra, pero nos hace, nos llena de interrogantes también, porque hasta donde teníamos entendido, los bomberos estaban en las nóminas de los ayuntamientos. Entonces, el Ministerio de Interior es una institución del gobierno central. A ver cómo lo harán, si es que acaso van a formar el propuesto ya Cuerpo Nacional de Bomberos. Una vez querían formarlo como una institución castrense, pero como hay bomberos que son más ricos que otros, dependiendo del pueblo donde se encuentre, eso encontró cierta oposición. Ya eso hace como 20 años y vamos a ver si ese sistema termina haciéndose de nuevo. Incluso ni siquiera los rangos son equivalentes entre bomberos de pueblo, ya la cosa es distinta. Apresan a 15 personas en nuevos allanamientos en Santiago por narcotráfico. Durante la operación que abarcó distintos sectores, incautaron más de 8 millones de pesos, 16 mil dólares, 20 allanamientos contra el microtráfico realizado en distintos sectores de Santiago, hechos por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Las autoridades informaron que varios de los detenidos serán sometidos en la jurisdicción de Santiago, incluyendo al nombrado Luis Amauris Pimentel García Manito, encargado en hermano del narcotraficante Joel Pimentel. Indicaron también que Alcides María Espinal González, a quien se acusa de ser uno de los principales narcotraficantes de la línea noroeste, será enviado al Distrito Judicial de Montecristi, donde se ha emitido la orden de detención en su contra. El fiscal titular de Santiago, Osvaldo Bonilla Hiraldo, dijo que durante la operación que intervino distintos puntos utilizados para la venta de drogas, las autoridades ocuparon 319.6 gramos de marihuana sintética, 172.5 gramos de cocaína clorhidratada, 278.3 gramos de marihuana, 4 pastillas de éxtasis y otras ocupaciones menores de sustancias ilegales. También 3 pistolas, una escopeta y un rifle de cacería, 177 cápsulas para fusil M16 y otras municiones, igualmente 8.228.900 pesos y 16.000 dólares, además de varios teléfonos móviles. La amplia actividad contra el narcotráfico de drogas se llevó a cabo en los sectores El Ejido, Los Ciruelitos, Ato del Yaque, La Herradura, En Sánchez Bermúdez y En Sánchez Payat, así como en Cienfuegos, Gurabo y La Terraza. El Ministerio Público destaca en un comunicado de prensa que la acción se llevó a cabo en el marco de la Estrategia contra el Tráfico de Drogas que ejecuta en todo el país, bajo la visión de la magistrada Germán Brito y el presidente de la DNCD, Cabrera Ulloa, cuyas gestiones enfocan su trabajo en la persecución del narcotráfico con una nueva perspectiva para desmantelar las redes a todos los niveles, sin limitarse a trabajar solo el trasiego de los alijos. En los últimos meses, el Ministerio Público ha trabajado dos macrooperaciones, Falcón y Larva, por las que hay más de 50 personas procesadas y ya han sido incautados cientos de bienes obtenidos producto del lavado de activos. La Alcaldía de Santiago presentó el viernes la Constitución Dominicana Infantil a cientos de niños de diferentes sectores del municipio de Santiago con motivo de los actos para conmemorar el 177 aniversario de la Primera Constitución de la República, promulgada en San Cristóbal el 6 de noviembre de 1844. Al hacer entrega y presentar la versión impresa para la comunidad infantil, el alcalde Abel Martínez explicó que esta no es más que la Constitución Dominicana en un lenguaje que los niños pueden entender, afirmando que la misma dice que somos libres, soberanos y que debemos preservar la República Dominicana creada por Duarte Sánchez y Mella. Esta es la Constitución Dominicana en un lenguaje que ustedes pueden entender, pero sobre todo queremos que ustedes desde niños en sus escuelas y en sus casas sepan que a esto nos debemos los dominicanos y que los gobernantes tienen que aplicarla, que hoy somos libres y soberanos porque estamos fundamentados en derechos y deberes que están consagrados en este libro y esos derechos y deberes nos llaman a amar nuestra Constitución, a la República Dominicana y a amar nuestra bandera, expresó el alcalde Abel Martínez en un comunicado de prensa. El Tribunal Constitucional conmemoró este sábado el 177 aniversario de la Constitución Dominicana con una audiencia solemne celebrada en esta ciudad y la presencia del presidente Luis Abinader Corona y una concurrida representación de la sociedad de invitados especiales. La Constitución no es patrimonio de ninguna persona o sector en particular, afirmó Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional. Al ofrecer el discurso central de esta audiencia, subrayando que la Carta Magna sintetiza el consenso general en cada momento histórico y según el paralelogramo de las fuerzas sociopolíticas que inciden en el desarrollo de la nación. Un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la obligación de vacunar contra el COVID a los empleados de empresas de más de 100 personas instaurada por el gobierno de Joe Biden, mientras examina posibles problemas constitucionales graves. El ministro de Salud Pública reconoció ayer que algunos lugares han ido bajando la guardia en el cumplimiento de la resolución que dispone a exigir la tarjeta de vacunación contra COVID-19 para ingresar a establecimientos colectivos, tal como lo señala un reportaje periodístico. El Centro de Corrección y Rehabilitación de la Romana, la Cucama, estableció un cerco sanitario que implica la suspensión de las visitas hasta nuevo aviso como parte de las medidas de control luego de la detección de siete casos positivos de COVID-19. El presidente de la Ciudad Sanitaria, Luis Eduardo Aibar, el neurocirujano José Joaquín Puello Herrera, reveló que en los próximos meses se abrirá al público, específicamente vulnerable y de escasos recursos, el referido centro asistencial. Durante una entrevista telefónica, el galeno precisó que la decisión tiene un doble propósito y es probar que sí funciona todo lo que se construyó ahí, refiriéndose al megaproyecto de salud que se edificó a un costo de unos 15 mil millones de pesos. Lo que vamos a hacer, y esto es una noticia importante, es abrir de manera paulatina la ciudad sanitaria. Vamos a abrir primero la unidad que es enorme de consulta externa. Esta es una unidad que está adosada al Hospital Materno Infantil. De ahí vamos a abrir con consultas pediátricas, consultas generales, cardiología, odontología, ginecología, etcétera, o sea, medicina interna, aquellas especialidades que la gente utiliza todos los días, reveló el destacado médico. Conmoción ha causado en el municipio de Constanza la muerte del empresario, comunicador y dirigente político Juan Marún Taktuk Concepción, mejor conocido como Johnny Taktuk, quien en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, del que era dirigente del Comité Municipal, se desempeñó como director regional de turismo. El deceso ocurrió en la capital dominicana durante la noche de viernes 5 de noviembre. La información fue publicada por el también comunicador y locutor profesional Wadi Mansur Taktuk en su cuenta de Facebook. El presidente Luis Abinader dejó inauguradas obras construidas o terminadas por su gobierno en San Cristóbal por más de mil millones de pesos. Las obras que habían sido prometidas durante un consejo de gobierno el 6 de noviembre del 2020, con motivo del Día de la Constitución, forman parte de un paquete de reclamos que por muchos años habían hecho habitantes de esa provincia. Entre ellas figuran el trébol de la autopista 6 de noviembre a la entrada de San Cristóbal, un vertedero municipal y un puente y un cuartel policial en Cambita Garavitos, un parque y un play en la localidad del Carril de Jaina, la carretera que conecta con la circunvalación y una verja perimetral y un parqueo en la sucursal local de la UAS. También la primera etapa de un sistema de drenaje pubial en el barrio Moscú, la primera etapa de la intervención de la autopista 6 de noviembre, un acueducto múltiple en la localidad de Cambita, el Pueblecito y la escuela básica Adán Sierra y el Liceo Nahayo. A poco más de un año de haber asumido las nuevas autoridades, diputados y senadores le han otorgado al Poder Ejecutivo la posibilidad de endeudarse mediante préstamos por un monto de al menos un millón, perdón, 1966 millones de dólares, 776 mil dólares, bueno, 1966 millones de dólares. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo que durante su gestión en el Ministerio Público han podido trabajar con independencia y sin presiones indebidas. En este orden llama a todos los fiscales del país para que actúen siempre en el marco de las prerrogativas que le confieren la Constitución y las leyes, sin descuidar la unidad de las actuaciones que deben guiarlos como un cuerpo al servicio de toda la ciudadanía. Las frutas de Navidad llegarán a tiempo, pero con un alto costo para el consumidor. El presidente de la Asociación de Navieros de República Dominicana advirtió que la crisis que existe en la cadena de suministros se mantendrá por lo menos durante un año más. Teddy Henson atribuyó la situación a la parálisis que experimentó el mundo como consecuencia de la pandemia del coronavirus. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, exhortó a los comerciantes del país a respetar los precios de las ofertas publicadas y cumplir con sus responsabilidades, como lo establece la Ley 358-05, para evitar que se produzca publicidad engañosa en contra de los consumidores en el Black Friday o Viernes Negro. Niña violada en Bolivia fue sometida a un parto prematuro, denuncian abogados. Los abogados de la madre de una menor de 11 años, violada por su abuelastro y resultó embarazada en Bolivia, denunciaron que la menor fue sometida a un parto prematuro, informaron medios locales. El orgullo LGBTQ+, volvió a marchar en Buenos Aires reclamando la Ley Trans. Regresó a las calles de la capital de Argentina para su tradicional marcha anual, esta vez con un foco en su reclamo para que se apruebe una ley integral para personas travestis, transexuales y transgénero. Presuntos narcotraficantes asesinaron a siete hombres en el occidental estado mexicano de Michoacán, desmembraron sus cadáveres que dejaron en el interior de un taxi. Más de 4.4 millones de nicaragüenses van hoy a elecciones con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados ante la Asamblea Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. En las elecciones, no van a poder participar tres partidos opositores por decisión del Consejo Supremo Electoral, mientras siete aspirantes a la presidencia por la oposición fueron encarcelados en los últimos meses y dos optaron por el exilio tras conocer órdenes de captura en su contra. Seguimos en Nicaragua. Al menos nueve líderes territoriales de la oposición fueron detenidos por la policía antes de la votación de hoy en ese país en las que el presidente Daniel Ortega busca una nueva reelección. Denunciaron las organizaciones Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Contabilizamos al menos ocho de nuestros liderazgos secuestrados por el régimen enredadas ilegales, lo cual no hace más que reforzar el estado de sitio en que el régimen de Ortega y Murillo han colocado a la oposición, dijo la dirigente de la opositora Unidad Nacional Alexa Zamora en un audio en el que confirmó los arrestos. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha abierto una investigación contra cuatro candidatos a las elecciones regionales y municipales que se celebrarán el domingo 21 de noviembre por violaciones a las regulaciones sobre propaganda electoral. Los candidatos investigados son David Uzcategui, quien opta por el cargo de gobernador de Miranda por la presencia de niños en su propaganda electoral. Luis Eduardo Martínez, candidato a gobernador de Aragua por utilizar símbolos regionales. Héctor Rodríguez, candidato a ser reelegido gobernador de Miranda por compaginar la campaña con el desempeño de su cargo. Y Gustavo Duque, candidato a la alcaldía de Chacao por el uso de recursos públicos en campaña. Estados Unidos abre este lunes sus fronteras a viajeros internacionales tras un año y medio. Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan al territorio estadounidense. El Papa pide paz y diálogo en Etiopía, sacudida por un largo conflicto. El Papa Francisco pidió la paz y el diálogo en Etiopía, sacudida por un largo conflicto que ha causado miles de víctimas durante breves palabras pronunciadas tras el rezo del Ángelus. Sigo con preocupación las noticias que vienen del cuerno de África, en particular de Etiopía, con un conflicto que comenzó hace más de un año y ha causado numerosas víctimas y una grave crisis humanitaria, dijo el Papa. Hago un llamamiento para que prevalezca la concordia fraterna y la vía pacífica del diálogo, añadió. Vamos a hacer una pausa. Volvemos en unos momentitos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!